Cuando llegue el camión Ey, ey, no se peleen No se peleen, ahí es el camión Sobre, 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 sobre Los nuevos corridones Corridos cristianos Cuando hay conos gratis Miren, miren nomás toda la gente formada por un cono gratis Una gente de toda marca de hambre Cuando es Semana Santa Tu compa de la oveja Cuando cocina tu esposa Camarones a la diabla Cocada Cuando tienes papeles El que tiene papeles, ¿cómo anda? En una p*** Los ilegales Los ilegales encantan Cuando se te juntan Antes se enojaba porque le decía que tenía otra, mira Y ahora vas a comer, juntas vienen Final inesperado Los taxistas en mi país Por eso prefiero Uber, amigos Cuando chocas, Uber le llama a su seguro Pero cuando es un taxi Le habla como 80 monos más Para venir a bloquear la calle Tu compa el choreja ¿Qué? No m***o anda Apenas escucharon la alerta sísmica Y yo hace tres días ya la había escuchado Tu compa el destapador Pues lo que yo te digo O sea, de que ¿La cotiza o qué? Pues cotiza Claro, un balón y una bala No, pero el punto es Lo que sea Pero armarlo ya Te quedas con él Cuando grabas tiktoks con tus amigos ¿Qué andan haciendo estos m***as? No, hombre Los tiktoks Qué bendición Compártan, compártan Cuando tienes la mejor vista Los que tienen la mejor vista de Pal Norte Cuando hay prioridades Pedimos un Uber Y la descripción de nuestro conductor Estudio de General Mecánica Eléctrica ¿Por qué conduzco a Pistear? Cuando no te sabes la promoción ¡Carjón! Los circos en mi país Vamos a ver todos los niños Cuando se te atraviesa una fiesta La vecina envidiosa ¿Sus vecinos también los c***en al grado de pegarle así a sus autos? Cuando te encuentras a Don Ramón No me la van a creer, bandita Mira nomás Aquí me acabo de encontrar Rosa ¡Pare! Vengase acá con nosotros No, aquí vamos trabajando Ah, ok No quieren muchito Se enojó Aunque no lo creen Don Ramón Trabajando Cuando no te gusta tu trabajo Ex, te la has de pasar a toda madre En los eventos En música Cuando te encuentras al nata Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Cuando te dan el paso Cuando compras ropa nueva Valió c***a la bolsa Se le enteró a Daniela Se le enteró a Daniela en la moto La playera Mira Y de penita la había como A la c***a se asustó Cuando te confundes Cuando pides un saludo ¡Eh! Saludos pa' California Cuando no desayunas Hola, hola Muy buenos días Pues vengo aquí corriendo Y acabo de ver Como un vecinito Subió a su perro A este Camión Que aparentemente Es un lugar de confort Pero Bueno El perrito va a ser sacrificado Está aquí enfrente De la Alameda Del kiosco Estoy un poquito agitada Perdón Vengo de correr Y bueno Cuando haces carnita asada Los albañiles en mi país Fallas técnicas Los baños de hombres Los baños de hombres Cuando ponen Un bop esponja Como tener entretenidos A seis hombres En un mismo lugar Cuando te hacen el milagro Un tres Uno Dos Tres Un tres Un tres Un tres ¡Están puritos! El árbitro belicón Imagínate vivir en Suiza Y perderte de esto Cuando tienes hambre ¿Qué razona? Esperemos les haya gustado Bastante este video Recuerden ir a seguirnos A Spotify Raza En nuestra cuenta De Spotify Porque ya se vienen Los cumbiones Raza Y van a estar con Tokio Raza También en nuestros Instagram Vayan a seguirnos Que vean todo lo que subimos En nuestras historias Lo que hacemos El día a día Y como ya saben Raza Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN